En este vídeo os voy a explicar cómo se calcula la mitad y el doble de un número. Mirad, para calcular la mitad de un número tenemos que dividir dicho número entre 2. Y para calcular el doble tenemos que multiplicar el número por 2. Seguidamente vamos a calcular la mitad y el doble de 8. Os he dicho que para calcular la mitad dividimos 8 entre 2, que sería igual a 4. 4 por 2 es 8, hasta 8 es 0. Ya tenemos calculada la mitad de 8, que es 4. Voy a escribir aquí. Y ahora vamos a calcular el doble de 8. Tenemos que multiplicar 8 por 2. 8 por 2 es igual a 16. El 16 lo escribo aquí. Por consiguiente, la mitad de 8 es 4 y el doble 16. Seguidamente vamos a calcular la mitad y el doble de 12. Dividimos 12 entre 2. Para calcular la mitad, 6 por 2 es 12, hasta 12 es 0. La mitad de 12 es 6. Y ahora vamos a calcular el doble de 12. Multiplicamos 12 por 2. Voy a hacer las multiplicaciones en horizontal. 2 por 2 es 4. No me llevo ninguna. 2 por 1 es 2. El doble de 12 es 24. Y para terminar, vamos a calcular la mitad y el doble de 56. Vamos a dividir 56 entre 2. Para calcular la mitad, cortamos una cifra a 2. 2 por 2 es 4, hasta 5 es 1. Bajamos la cifra siguiente. 6, 16 entre 2, a 8. 8 por 2 es 16, hasta 16 es 0. La mitad de 56 es 28. Y ahora calculamos su doble. Multiplicamos 56 por 2. 2 por 6 es 12. Me llevaría una. 2 por 5 es 10. Y una que me llevo 11. 112. 112. Resumiendo. La mitad de 8 es 4 y el doble 16. La mitad de 12 es 6 y el doble 24. La mitad de 56 es 28 y el doble 112. La mitad de 56 es 28 y el doble 16. La mitad de 56 es 29. 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 Gracias por ver el video.